La medida de restricción de la circulación vehicular pico y placa que rige de lunes a viernes en Quito se reducirá una hora. Según el alcalde Santiago Guarderas, la decisión se tomó debido a la creciente ola delictiva que azota a la ciudad capital. Con el fin de sumar esfuerzos en favor de la seguridad ciudadana ante la creciente ola delictiva que azota a la capital, el municipio de Quito resolvió modificar la franja horaria del pico y placa en su segunda jornada, que corresponde actualmente desde las 16 horas hasta las 21 horas. Así lo informó el alcalde Santiago Guarderas. Desde el día lunes empezamos a esta disminución de la hora. El pico y placa no terminará, como lo he señalado, a las 9 de la noche, sino a las 8 horas, 20 horas. Creemos que esta es una medida que nos va a permitir que la ciudadanía ponga una mayor tranquilidad en temas de seguridad. Explicó que la decisión se tomó en base a estudios técnicos que garantizan que la medida no tendrá impacto negativo en la movilidad, pero sobre todo en las estadísticas de robos y asaltos que se registran a partir de las 20 horas. Tenemos unas estadísticas que nos demuestran que el mayor número de delitos se cometen entre las 20 y 21 horas, y por lo tanto vemos la necesidad de hacer esta disminución. El anuncio lo hizo el burgomaestre durante la entrega de la rehabilitación de la Casa Iturralde a la Policía Nacional, un bien patrimonial que se encontraba deteriorado y abandonado en el Parque Metropolitano Huanguitagua. Este espacio será ocupado por 25 miembros de la policía montada. Hemos restaurado esta casa patrimonial Iturralde para que sea utilizada por la policía montada, y nos van a permitir el cuidado, el patrullaje de toda esta zona, que es muy importante, porque ustedes recordarán que hay mucha gente que visita el Parque de Huanguitagua, y esto nos va a favorecer en la seguridad de todos estos habitantes. Además, este equipo policial se enfocará principalmente en impartir equinoterapias gratuitas. Especialmente rehabilitación a niños y niñas con capacidades diferentes. Este va a ser uno de los objetivos que la policía montada va a implementar en este territorio. Por el momento cuentan con albergue para 10 caballos. Según el alcalde, el plan es adecuar las instalaciones para 60. Enquidun.